Muy buenas noches, buenas tardes, ¿cómo están todos? ¡Bienvenidos! Siempre un gusto y un placer. Lo más importante, lo más obvio lo tengo que decir esta noche. ¡Felicidades! ¡Se ven increíbles! No los escuché nada convencidos. Nada convencidos. Dos cosas. Ustedes saben como que yo sé que me veo increíble, así que lo voy a tomar. O lo tomamos como que no me la creo. Pero de veras, se los prometo, cual sea el caso, ¡Se ven increíbles! ¡Felicidades! A nombre de todos mis compañeros, queremos agradecerles a todos ustedes, porque sé que son gente muy, muy importante. Tienen tantos amigos, la vida de la sociedad, tenían tantos lugares, invitaciones para tantos lugares esta noche. Y les agradezco que decidieron venir a ver a Entocal este viernes. ¡Gracias! Siempre es un gustazo saludarles, les prometo que no lo digo en cualquier ciudad, o sea, no es parte de cada noche esto que voy a decir. Cuando aparece Guadalajara Jalisco en el calendario, y ahora ha aparecido dos veces. Me pone una sonrisa y me pone feliz, de veras, gracias. Y se siente increíble ya estará aquí, de veras, muchas, muchas gracias. Va a haber mucha música esta noche, vamos a tocar rolas clásicas. Y cuando digo clásicas, no vayan a pensar que vamos a tocar Beethoven, o algo de ese estilo. Vamos a tocar rolas clásicas de Intocable. Rolas no tan clásicas. ¿Ya lo que vinimos? Yo realmente vine a esto a tocar y a promocionar lo nuevo. Así es que ustedes ya pagaron, no les queda de otra más que disfrutar las rolas nuevas. Y escucharlas. Hablando de rolas clásicas. Esta es una de ellas, ¡disfútenla! ¡Ayhourde! Sonido, yo realmente жила la vida. En españa La vida, ¿and lo que vinimos? Me embarca el cristal a mí ¿Por qué tenías que ser tú? La verdad yo no me explico Te llevo a todos los lechos sin partir Ni siquiera existo Porque así sé que estás tan feliz Si quieres mirarme Mi corazón se ha creñado Y amarte y silencio Y así va tarde ¿Por qué tenías que ser tú? Y me importarás de sentir bien ¿Por qué tenías que ser tú? No sabes cómo detenerte Y cuando te estamos no es tu madre Seguramente es que no eres para mí ¿Por qué tenías que ser tú? Te llevo a todos los lechos sin partir Ni siquiera existo Porque así sé que estás tan feliz Si quieres mirarme Mi corazón se ha creñado Y amarte y silencio Y así va tarde ¿Por qué tenías que ser tú? Y despertar este sentimiento ¿Por qué tenías que ser tú? No sabes cómo detenerte ¿Por qué tenías que ser tú? No sabes cómo detenerte No sabes cómo detenerte No sabes cómo detenerte No sabes cómo detenerte